Ayer estuvo muy feo, güey. Ayer estuvo muy feo, estuvo muy intenso, ¿sabes? O sea... Ayer fue el gulá. Ayer me enfrenté contra Silver. Pero este es el primer evento del desafío 2. Tengo la esperanza de que haya una forma de revivir a Silver. Ey, buenas. Es de noche. Buenas, buenas. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos? Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Lo que vamos a hacer ahorita va a ser este conseguir la... suficiente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, me ha echado a mí también. Ah, ok, nos echó a todos. Nos funaron. Si tenemos un nombre de equipo, ¿nos podemos llamar Laura Pico? Va. ¿Laura Pico? Te va a encantar. No entendí. La hora pico. Qué buen reventón. La hora pico. A ver, en España no tendremos ni idea, ¿no? ¿Van a tirarte P, bola de tonto? No mames. Piches vatos. Uh, el maestro bailarín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuchi, cuchi, cuchi. Sprint. Aquí no, aquí no. Tú tienes pedos, cabrón. Y con el tepe, pincel. ¡Gracias! ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Hey, es Vainiña! ¡Hey, Fris! ¡Hey, soy Fris! ¡Aquí estoy! ¡Ay, yo estoy gordo! Bueno. ¿Qué onda? ¿Me escuchan todos? ¡Venid para acá, chavales! ¡Sí, sí, sí, sí! Los ocho que murieron en este primer gulag, solamente en este primer gulag, ¿ok? Van a poder ser revividos. Pero con cucharas. No con nosotros. Nosotros no nos vamos a revivir. Ustedes nos van a tener que revivir durante la semana, desde mañana al viernes. Si no los reviven de aquí al viernes, se quedan muertos para siempre. ¡Sí, sí! Si ustedes deciden si sí lo quieren hacer así. Vamos. Vamos por Z. Vamos por Z. Van a revivir. Si te vayas a morir, Gamster. Esto solo se puede solucionar de una forma. Exactamente. Cada uno tenemos un alma. ¿Ok, Gamster? El guía del evento va a ser E.O.N. Así que síganlo a él. ¡A la madre! Ya está vestido todo el cabrón, ¿eh? ¡Hola, E.O.N. ¡E.O.N. 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 Pónganle growing a E.O.N., para que lo veamos chido. ¡A la madre! ¡Soy bien inteligente! Felicítenme. ¡Sígalo! ¡Mira, está bien chiquito! ¡Eh, la musiquita! ¿La musiquita? ¡Dejen de retrasar los pendejos! A ver qué pasó, E.O.N. Los instintos de guerrero, ¿qué te dicen? ¡Ábranse como mi ex! ¡Troleó, trolleó, trolleó! Ay, me voy contigo de stream ¡Gamster! Ahí está, eres el mejor Gamster Dale, churro No mames lo que le hicieron ¡A la mierda! ¡No mames que así me caigo wey! ¡Suerte! Ahí está, ahí está ¡Suerte! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Flechas, flechas, flechas! ¡Flechas, flechas! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Pura flechas! ¡A la madre! Están cayendo, están cayendo de arriba wey ¡Tengan cuidado arriba! ¡Están cayendo! ¡Bestia! ¡No mames! Yo no puedo ir adelante, sinceramente Tengo un escudo a la mitad Una espada de filo 3 ¡Cuidado mucho con las estalactitas! Wey, no wey Estalactitas arriba No hay estalactitas ahorita Ok ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tienes en el centro! ¡Todos en el centro! ¡Todos en el centro, chicos! ¡Hagan plataforma! ¡Hagan plataforma, chicos! ¡Plataforma! ¡Plataformes! 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 ¡Allá hay otro, eh! ¡Los Dolems! ¡Los Dolems! ¡Los Dolems! ¡Los Dolems! ¡Flecheros de los Dolems! ¡Cuidado! ¡Hay un murciélago gigante aquí al fondo, eh! ¡No mames! 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 ¡Cuidado con los... ¡Los Doles están disparando! Disparen! ¡Hay explosiones, cuidado! ¡Bestia! Bestia, bestia. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Ogros, obros. Primero, obros, primero. ¡A la bestia! ¡Dispárenles! ¡Papá! Uno muerto. ¡Otro muerto! ¡Ey! ¡La nutre tuvo un hijo! La nutre tuvo un hijo. ¿Ey?! ¡La de ella!? ¡Ola madre! ¡Qué es eso! ¡Corran, corran! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Surciedad, fuera! ¡Avanten, avanten! ¿Cuántos quitan estos? Dos y medio, dos y medio. ¡No, no, no! ¡Avanten, avanten! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Guarden! ¡Guarden! ¡No, no, no puede ser, güey! ¡No, no, por favor, no sean así! ¡Gárenlo, no, párenlo! ¡No mames! ¡Ojalá mamar tu pija Serpia! ¡Skullbrox! ¡Abanse! ¡Abanse! ¡Chifteen! 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 ¡No! ¡Ya son pendejos! ¡Agáchense! ¡Tranquilos! ¿Chifteen qué? ¿Por qué Chifteen? ¡Chifteen! ¡Chifteen! ¡Más vale aquí ocurrió que aquí murió banda! ¡Rápido! 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 ¡No quiero estar más tiempo aquí! ¡Cuidado con Ki! ¡Cuidado con Ki! ¡Hay agujeros en todos lados! ¡Qué pedo wey! Nomás puedo pensar de... ¡Te mate! ¡Es un sacrificio para que no nos maten a nosotros! ¡Te mate! ¿Qué hablas? ¡Te lo juro! ¡Lo vi en las renas! Dije, what the fuck! ¡A la madre! ¡Espérense! ¡Que estoy con los nervios de punta! Veste, 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 veste Con permiso, con permiso, muchas gracias, con permiso, con permiso Se agradece, se agradece, con permiso, gracias Yo nomás vengo de visita, yo nomás vengo de visita ¿Querda? ¿Derecha? ¿Adelante? ¿Atrás? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Lento? ¿Lento? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Lento? ¡Lento! ¿Dónde, cabrón? ¡Están botando huertas! ¡Es un buen hijo de tu puta madre! Dale, por ese lado, por ese lado, por ese lado, por ese lado ¡Un bicho! ¡La birrda, hermano! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡El bicho! ¿Qué es esto, cabrón? ¿Moria o qué verga, güey? No me digas que son chapulines, güey No me digas que son chapulines, güey ¿Qué son, güey? No, no son chapulines, chapulines es el que traigo aquí a un lado, güey ¡Por eso digo! No quiero que sea así ¡Dile, güey! Dile, pichi chapulín ¡Uh! ¡Nada, nada! ¿Cómo sabes eso? ¿A quién le preguntaste? ¡A la mierda, corran! ¡Ya me la sé, güey! ¿A quién le preguntaste? ¿A quién le preguntaste? ¿A tu novia? ¿A quién le preguntaste? 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Toma de leche! ¡No! ¡No! ¡Hilta murió! Hola, no se me escucha Necesito dos empresarios que quieran usar su agua de la manera de la mejor manera ¡Oh, manzana dorada! ¡No mames! ¿Alguien tiene mesa de crafteo? ¿Alguien se robó la mía? Una mesa de crafteo, por favor Viste E.ON que está muy enojado y decepcionado Todos se han adelantado y no han seguido indicaciones y pusieron en peligro a todos Por favor, sigan las indicaciones Busco dos empresarios que quieran que quieren compartir su agua conmigo ¡Hijos de puta! ¡Ok! 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 ¡Siguiente que mueras, puto! ¡No digas eso, por favor! ¡No digas eso, por favor! ¡No digas eso, por favor! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No muere, muere, muere! ¡Vamos, vamos! ¡Ya muere, ya muere! ¡Ya muere, ya muere! ¡Se muere, se muere! ¡Con eso se quema! ¡Ayuda! ¡Pierda! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¿Dónde está el Gangster? ¿Dónde está el Gangster? ¡Ayuda, Gangster! ¡Ven! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tengo Manzana! ¡Tengo Manzana! ¡Mátalas, matalas a Inter! ¡Mátalas a Inter! ¡Mátalas a Inter! ¡Ya se va a morir! ¡Adiós! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Ayuda! 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 ¡Pierda! ¡Perga, premierga, premierga, premierga! NOOOO YEAH! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡No tengo escudo! ¡Tak cansado, te bajaré! ثر, edificio ¡Ayuda! ¡Noooo! 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 Yo llego el Y... Yo llego... Adiós, un IDEA ¡Gol!